para sacar el agua de las bodegas de al menos 35 empresas que funcionan en el lugar. Eduardo Manzano, ¿cuál es la situación a esta hora? Rosa María, buenos días. Le cuento que llueve copiosamente aquí en el sector cercano a la zona franca del Pacífico. Yo estoy en una vía alterna hacia el aeropuerto. Esta es la vía que va hacia el corregimiento de Rosso. Ustedes pueden ver allí los cultivos totalmente inundados. El agua está a punto de salirse a la carretera, que es la vía alterna por la que se está despachando el tránsito de vehículos de personas que van hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón. Han tenido que poner unas barricadas allí en la orilla de la carretera para evitar que se salga. En la zona franca del Pacífico la situación sigue siendo particularmente crítica. Hay todavía decenas de vehículos que están bajo el agua allí en ese sector. Solo se puede entrar a la zona franca del Pacífico en canoas y balsas. Es la única forma de hacerlo porque es imposible entrar en carros, entrar en los vehículos para poder sacar el agua. Los organismos de socorro siguen trabajando en este sector para tratar de salvar la maquinaria, salvar la producción de por lo menos 35 empresas, como usted lo decía, que funcionan allí en esta zona franca del Pacífico. Se habla de una crisis bastante grande en el sector avícola porque al menos 5 granjas dedicadas a la producción de pollos y huevos se inundaron completamente y han perdido toda su producción. En otras noticias, pero también relacionadas con el invierno, les contamos que en las últimas horas se registró una situación en el municipio de Huacarí, en la laguna de Sonso específicamente. Allí un trabajador identificado como Fabián Marulanda cayó a las aguas de la laguna de Sonso por donde entra y sale el río Cauca. El hombre, según sus compañeros, es trabajador del ingenio Pichichí, estaba en ese momento cruzando de la orilla del Jarellón, de donde están los cultivos de caña, hacia la laguna de Sonso para reparar una motobomba con la que estaba sacando el agua. La motobomba se había paralizado y el hombre cayó accidentalmente al agua. En ese momento está desaparecido. A partir de las 8 y media de la mañana se reinician las labores de búsqueda. Es todo por el momento en el Valle del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.